Gracias Señor, de buena ilusión el Señor. ¡Aleluya, aleluya, aleluya, aleluya! Gloria a Dios, Santo Jesús, bendito Señor. Jesús volverá, Jesús volverá, que el querer del cielo no te va a gustar. Jesús volverá, Jesús volverá, que el querer del cielo no te va a gustar. Yo voy a subir, 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 yo voy para la acción. Yo voy a descansar, descansar, descansar en la perdida acción. Yo voy a subir, 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 yo voy para la acción. Yo voy a descansar, descansar, descansar en la perdida acción. ¡Aleluya, aleluya, aleluya, aleluya! ¡Aleluya, aleluya, 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 aleluya! Quiero levantar mis manos a ti La tarde en el cielo, cantar a ti La gente acercamos desde que a su poder Quiero cantar, quiero levantar mis manos a ti La gente acercó desde que a su poder La tarde en el cielo, cantar a ti La gente acercamos desde que a su poder La tarde en el cielo, cantar a ti La gente acercamos desde que a su poder Quiero cantar, quiero levantar mis manos a ti La tarde en el cielo, cantar a ti La gente acercamos desde que a su poder Quiero cantar, quiero levantar mis manos a ti La gente acercamos desde que a su poder 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 Y si tú vienes a ti lo que es tú, él te perdonará, porque una mirada de fe es la que te puede salvar. Y si tú vienes a ti lo que es tú, él te perdonará, porque una mirada de fe es la que te puede salvar. Y si tú vienes a ti lo que es tú, él te perdonará, porque una mirada de fe es la que te puede salvar. Y si tú vienes a ti lo que es tú, él te perdonará, porque una mirada de fe es la que te puede salvar. Y si tú vienes a ti lo que es tú, él te perdonará. Y si tú vienes a ti lo que es tú, él te perdonará. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Aleluya, 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 aleluya. ¡Aleluya! Hoy yo siento gozo Hay saber que todo Lo que está presente Soy hijo del rey Hoy yo siento gozo Hay saber que todo Lo que está presente Soy hijo del rey Pero si alguno, todavía no llega, a los pies de Cristo, puede hacerlo. Pero si alguno, todavía no llega, a los pies de Cristo, puede hacerlo. ¡Ven, ven, 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 a Jesús! ¡Ven, ven, 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 a Jesús! ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Ven, ven, 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 ven! Porque el cielo es corto, Jesucristo ya viene. Preparate ya, a mi boda que prisa, porque el cielo es corto, Jesucristo ya viene. Preparate ya, pero si alguno todavía nos llega a los pies de Cristo. Puede hacerlo, pero si alguno todavía nos llega a los pies de Cristo. Puede hacerlo, ven, 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 a Jesús. Ven, 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 ven ¡Ven a él y enriquece la salvación! ¡Aleluya! ¡Gracias, Señor! ¡Bendido, Señor! ¡Listo, viene pronto! ¡Listo, viene pronto! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!